Hasta ahora es incomprensible la política estatal del gobierno de Nicaragua en relación a la pandemia del coronavirus, analiza el ex canciller Francisco Aguirre. Pero lo que no entiendo yo realmente, Marco, es por qué está manejando a la crisis, dejemos de un lado la transparencia, por qué está manejando la crisis de una manera que es inconsistente con lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana en la Salud. ¿Por qué tuvo ese torneo o ese boxeo con un poco de gente hace pocos días aquí en Managua, en donde había muchísimos nicaragüenses, verdad? ¿Por qué, por ejemplo, le pusieron a la disposición de muchos compatriotas nuestros unos buses para llevarlos a diferentes playas cuando sabíamos que esos buses iban repletos? ¿Por qué hay aglomeraciones de nicaragüenses instados por el gobierno cuando sabemos que hay que guardar una cierta distancia social para tratar de controlar el COVID-19? Estas cosas, el efecto que están teniendo es criando la imagen internacionalmente que Daniel Ortega y doña Rosario Murillo no comprenden la seriedad, la gravedad que representa el COVID-19 y o que no le importa exponer al pueblo nicaragüense a esto. Expone que la falta de seriedad y responsabilidad en el tema ha dejado por fuera a nuestra nación, principalmente en la obtención de recursos internacionales para combatir el COVID-19. Ahora que ya se está repartiendo ayuda, masiva ayuda en condiciones muy favorables a países pobres, altamente vulnerables como el nuestro, para ayudarle a hacer ellos, a enfrentar ellos la coronavirus y la secuela de ella, es la razón por la cual Nicaragua no va a tener acceso a esos fondos. Entonces, por eso es que yo te digo, Marco, que yo no entiendo qué gana, qué está motivando esta política de ocultar de lo que está pasando, de manejar esa información dentro de una enigma junto con un misterio y envuelto en una nebulosa. Honestamente, no sé qué gana el gobierno de Nicaragua. El gobierno podría haber tomado las medidas, tal vez no extremas de un Bukele, pero la medida que está tomando Costa Rica, que está tomando Panamá, que está tomando Honduras, que está tomando Guatemala. Y de esa manera, yo creo que hubiera sido elegible para una cantidad de financiamiento, como te digo, en condiciones muy favorables, de rápido desembolso y en grandes cantidades para enfrentar no solo la coronavirus y sus secuelas, sino que también la crisis económica que en paralelo está viviendo Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.